Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. La selección sub 20 de Costa Rica fue una aplanadora. El cuadro costarricense avanzó a los octavos de final del campeonato de CONCACAF y quedó a un partido de lograr el boleto al Mundial de Indonesia 2023. La selección sub 20 de Costa Rica se dio un tremendo festín en San Pedro Sula, donde superó los octavos de final del campeonato de CONCACAF de la categoría. La tricolor aplastó 4 por 1 a Trinidad y Tobago y quedó a un partido de lograr el boleto al Mundial de Indonesia 2023. La sub 20 debe ganar el próximo compromiso, martes, y avanza a la Copa del Mundo. El rival será el vencedor del juego de esta noche. La sele fue superior a los caribeños y dictó sentencia en la etapa del complemento cuando hizo tres anotaciones y avanzó a cuartos de final. Hola a todos, me agarran acá posteando, yo creo que la noticia del momento, bueno, por lo menos aquí Alvarito, que es un cazador de noticias en página web, nos trae la nota del desmarque.com, que es un diario, edición de Valencia, de España, donde juega Duarte, o por lo menos donde estaba jugando Duarte. La nota dice, Oscar Duarte se deja seducir por los petrodólares y firma por el Alueda. Duarte se reafirma, dice, mi idea era seguir en el Levante, aunque fuera en la liga, eso es otra nota, al final no pudo, la nota es un contenido firmado por David Torres, periodista, y la nota ha sido tirada hace menos de media hora. Duarte se marcha a la Alueda, de Arabia Saudita, al Internacional Costarricense, suma otro equipo y firma a sus 33 años dos temporadas más de contrato. Harald Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, José Harald, que estábamos revisando ahora en la redacción. Te dolió, cuando tenía 33 años. Queda todavía, Duarte le queda todavía. Estábamos revisando, el equipo viene de ascender a la primera división de Arabia Saudita, de los equipos que van a subir. De la competitiva liga saudita. Qué difícil, ¿verdad? Meterse en esto. Qué difícil meterse en esto. No hay duda que ahí lo que mueve, como veis el titular de esa nota, es dos personas. Son ligas que tienen mucho dinero y que todos esos jugadores que ya están de salida, pues van a ir para hacer sus realitos, ¿verdad? Como hizo toda la historia reciente del fútbol, ha sido así. ¿Qué ha preferido la MLS? ¿Y dónde va a terminar Messi o dónde va a terminar Cristiano Ronaldo dentro de, no sé, un año, dos años, ¿verdad? Son gente que todavía tiene fútbol y que les pagan por ello. Y además que a esos países les sirve porque llegan gente que no solamente van a orientar a los muchachos nuevos, sino que además van a poner al país en el mapa futbolístico. Porque a la vida saudita, por la vida saudita, en el mundo del deporte, del fútbol, no es nada, absolutamente nada. Entonces, eso le va a ayudar a posicionarse en el mundo del fútbol. Es jodido. A ver, si no estuviera la interpretación, la crítica y demás, pues ¿para qué hacemos programa? Hacemos un noticiero, ¿no? Tiramos la noticia y se acabó. Pero yo creo que estamos aquí para hablar, para hacer críticas, para evaluar y demás. Yo no creo que Duarte ganara mal en la Liga de España. No, pero ir a segunda, a segunda bajaría su sal. Sí, sí. Pero yo te voy a decir algo. Yo, como jugador, como futbolista, irme a un país que no existe a nivel mundial, irme a un país donde su liga tiene bajo nivel, yo no sé si a mí me llenaría como jugador. Yo prefiero irme a México. Yo le apuesto que Duarte en Argentina tenía equipo. Duarte en la MLS tenía equipo. Y vamos a ver, va a ir a ganar tres, cuatro veces más de lo que tal vez estaba ganando. Y no sabemos cuál sea su situación. Si él quiere expandir su patrimonio económico, si él quiere construir algo, si necesita más dinero para construir un proyecto que él tenga personal. Pero a mí, a mí no me gusta la idea que nuestro principal defensa, junto con Duarte, junto con Calvo, bueno más, junto con Calvo, junto con Washington, se vaya a los 33 años a Arabia Saudita. Dos años. Ya tendrá 35 cuando termine esos dos contratos, esos dos años de contrato. Ya 35 ya sí va a estar. El problema, José, es saber si de esas ligas le podría llegar algo. Si le llegaba una oferta de México, de la MLS. Puede pasar. Puede pasar. ¿Cuáles habrán sido las ofertas que tuviera en este momento la mesa del representante y por qué se optaron por la de Arabia Saudita? Yo no creo que sea una decisión antojadiza o a la ligera. Me imagino que yo tuve que haber pensado bien. Y yo sí me incluido a pensar que básicamente es una mediación de los petróleos. Es que... No, no, totalmente. Están tirando mucha plata. Parito, a ver, es plata. No hay otra razón para irse a meter ahí a jugar fútbol. Sí, sí. Igual está haciendo la Liga de China, la Liga de Catar, de Minatos Árabes, tratando de llevarse gente, figurones del mundo del fútbol europeo para que terminen su vida. Aquí hubo una situación similar, aunque no tanto por dinero, sino que más bien por cariño, que Turrialba cuando estaba en Primera División recogía a todos los jugadores que ya estaban un poco retirándose y que en equipo de Primera División no les daba oportunidad, entonces terminaban en Turrialba. Entonces, en aquel tiempo a Turrialba se le reconocía, o se le llamaba en el ambiente del periódico deportivo como el cementerio mundialistas, porque ahí iban a jugar los últimos pinos, los jugadores que ya estaban, que no los querían los equipos de Primera División. Entonces, yo siento que un poco, guardando las salvedades, guardando las distancias, es un poco eso. Hay jugadores que ya no les alcanza para estar en liga competitiva de Europa y les llega una oferta muy tentadora en dólares, de ahí la aprovechen y me parece muy bien y le van bien, porque porque con eso se reaseguran, porque ya no tienen asegurado, se reaseguran su futuro. Yo quizás hubiera negociado con el Levante. Tal vez hubiera jugado en la segunda división de España, viene el campeonato mundial, que es una exhibición, es una vitrina grandiosa y pueden que salgan en el mercado de enero algún fichaje, ¿verdad? No adelantarse tanto. ¿Y cuál es el problema si se va a hacer el equipo? ¿Cuál es la diferencia? Yo, es que, vamos a ver. O sea, ahí le puede, digamos, si es del Dumbra y el mundial, digamos, tiene un gran papel y le llega una oferta, igual le puede decir, supongo que quedó especificado en el contrato de que si le llegaba una oferta, 30 dólares de Europa, pues él dejaría el equipo. Sí, ahí ya también hay que ver el contrato, pero siento que en cuanto a nivel y todo... Ahora, ¿qué preferís vos? ¿Jugar en la segunda de España o en la primera división de Radio Sanitario? En la segunda división de España. Pero, ahí nada, hay como no sé cuántos millones de dólares de diferencia económico en jugar en una u otra. Entonces, yo, digamos, no sé cuáles serían los zapatos en que estaba... Por eso te digo que es complicado. Pero yo haría lo mismo que... Digamos, sin conocer esos detalles, yo haría lo mismo. Es que te estás reasegurando tu vida. Imagínese el contrato por dos años, cuánto pecho No, hombre, lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Esperemos que no baje el ritmo, porque yo creo que Duarte está... Duarte tiene 33 años. 33 años. Duarte está para este mundial fijo. Y ya, chao, chao. Y para el otro mundial tiene 37 años. No, no, no. Ya no. Ya no. Ya no. Cuatro meses, cinco meses. Sí, sí, sí. Y no va a bajar el rendimiento en cuatro meses. O sea, sería muy difícil. Que además, ojo, no es titular. Sí, además estaba de parón en la liga en ese momento. Bueno, fue titular en el repechaje. Sí. Por lo que significa. No, pero en su equipo tampoco era titular. No sabemos si en la segunda y día es el titular. Y además, está en parón el campeonato porque todavía no empieza. Entonces, igual, o sea, en cuatro meses no va a ser mucha la diferencia. Bueno, esa es la noticia del día. Duarte puede hacer lo que quiera. Felicidades. Dichoso que puede. Sí, sí, sí. Felicidades por el contrato que firmó. Por la gran experiencia que se le viene. Vivirá en Arabia. Creo que es el segundo costarricense. Ya John Jairo Ruiz había estado en Arabia Saudita. Creo que va a ser el segundo costarricense que juega en esa liga. Bueno, ya encontré la transmisión de Facebook. Perdón, no la he encontrado. Ya la tenemos. Bueno, voy a leer algunos comentarios y hacemos puente para el tema que todo el mundo quiere entrar y todo el mundo quiere hablar. Josué González dice, pero igual es una liga mucho mejor que la de aquí. No sé. No sé. No, no creo. No sé. ¿Paga mejor? Sí, sí. No hay discusión. No sé si la liga de Arabia Saudita sea mejor que la de aquí. Honestamente. Tendrá mejores estadios, tendrá mejor infraestructura, pero habría que ver el nivel futbolístico. Habría que ver el nivel futbolístico. Sí, imagínate que Arabia ha ido a mundiales. Sí, Arabia lo recuerdo yo en el 98. Pero si acaso uno o dos. Al 94 también fue. Arabia. Después no recuerdo más mundiales de Arabia Saudita. O sea, se hace que tenía seis. Sí, sí. Nosotros vamos para seis mundiales. En el 2002 lo recuerdo en Alemania. En el 2002 lo recuerdo en Alemania. Bueno, ok. Ahí ya llevamos tres mundiales. Sí, tres mundiales. Tres mundiales llevamos. Sí, pero no se compara con José Vega, que tiene seis. Que tenía seis. Dice José Eduardo Mora. Dinero, dinero. Hace bien Duarte. Sí. Morita no está, pero aparece. Aparece, aparece. Es como el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Está omnipresente. Danilo Medavides dice que tú anís a ellos programas este FXD sin Mora. No, o sea, sí, mal, Danilo, por favor. Bien que lo ves cuando está Morita. La gente que dice que buen programa cuando no está, es la gente que más te quiere, que más te... Porque notan tu ausencia. Claro. Están pendientes de si estás o no estás. Y cuando notan tu ausencia, es importante. El día que no noten tu ausencia, preocupate. Sí, ese día mejor vaya pegando. Ya que no estés y pases desapercibido y nadie diga, es que faltó esto, faltó el otro, ahí decís, pucha, que estoy haciendo mal, que estoy pasando desapercibido. Pero ya que notan tu ausencia, dice José González, otra vez, muy activo hoy, en clubes en Asia, es el país más ganador de la Champions. Bueno, habría que meterle más el bisturí. Ahí alguien dijo que va para el equipo grande de Arabia Saudita, eso es falso. Viene a lo que se busca en internet y el equipo acaba de ascender para esta temporada. Sí, sí. Entonces... Vamos, de nuevo, el destino no deja de ser exótico para un tico que acaba de jugar en la primera división de España. No es que estás pasando de Dinamarca a Arabia Saudita, o no es que estás pasando de la segunda división de Noruega a Arabia Saudita, estás pasando de la liga de España directo a Arabia Saudita. Que ocupa la posición 53 en el ranking actualizado de la FIFA a Arabia Saudita, ¿verdad? Está lejos de los 32 puestos que vamos para el mundo. 34. Sí, sí, nosotros 34, pero estamos en los 32 puestos directos a la Copa del Mundo. Bueno, ya comienzan a aparecer los corazones azul y blanco. Aquí Edgar Quezada pone en su comentario. Final, domingo, 11 de la mañana. Una final distinta, una final atractiva, una final que reúne dos equipos con afición, dos equipos con una región establecida, muy determinada. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. No olvides suscribirte y regalarme tu manito arriba y sin más, hasta la próxima.